La provincia de Málaga ha sumado en los seis primeros meses del año de enero a junio un total de 14.080 personas sancionadas por infracciones de tráfico. El número de sanciones ascienden a 14.909, por lo que ha habido conductores reincidentes. El total acumulado de pérdida de puntos del carné entre todos suman 45.800 puntos. Las sanciones que acumulan más pérdidas de puntos son por velocidad, uso del teléfono móvil durante la conducción, no llevar el cinturón de seguridad y el consumo de alcohol y drogas. En concreto, 5.481 conductores en la provincia fueron sancionados por rebasar el límite de velocidad permitido. La mayoría de estas multas han supuesto la pérdida de dos puntos, aunque hubo 542 personas que perdieron cuatro y 235 conductores que se quedaron con seis puntos menos. Además de estas imprudencias, saltarse el semáforo en rojo, no llevar casco o tener el permiso de conducir caducado han sido motivo de sanción en la provincia. 281 conductores fueron multados por rebasar erróneamente un semáforo, 103 por no llevar casco y 238 por tener el permiso o licencia inadecuadas.